Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Mensaje anual para el pueblo Fueron construidas en 2015 un total de 326.323 viviendas Lo cual permitió alcanzar una cifra récord en nuestra historia Al entregar la vivienda número 1 millón Gracias a la gran misión Vivienda Venezuela creada por el comandante Hugo Chávez Frías Además a ello hay que agregar que se rehabilitaron 114.538 viviendas de comunidades populares Con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor Lo que sí tengan claro que la gran misión Vivienda Venezuela no le van a aplicar ningún modelo capitalista Tengan eso seguro, yo no lo voy a permitir No lo voy a permitir Junto al pueblo no lo voy a permitir Y ustedes creen que nos vamos a calar que la privaticen No, no y no Vamos a permitirlo Mensaje anual para el pueblo Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades